Lelele Escúchame ¿Quién se me imagina que a la noche llega la ciudad capital? Se podría transformar en la más bella ciudad salsera Y las estrellas bajan del cielo y se convierten en bellas diosas Lindas y hermosas vienen airosas a bailar Bailar, bailar, bailador va llegando La ruta está llamando a gente que en el día estuvo laborando Una escapada a la estresada a bailar Honestamente digo que Bogotá es la ciudad Más salsera, más rumbera en estos tiempos de tanto cambio musical Honestamente digo que Bogotá es la ciudad Más salsera, más rumbera en estos tiempos de tanto cambio musical Bogotá es salsera, Bogotá es rumbera Bogotá ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién lo iba a imaginar? Bogotá es salsera Que una ciudad salsera se convirtiera Bogotá es rumbera Antes era fría y le decía en la nevera Bogotá es salsera Y si la viera en tremenda gozadera Bogotá es rumbera Vamos, 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 no se detengan que Bogotá es salsera Bailador, ven llegando Que la rumba está esperando Y está buena Ay, mamá Ay, mamá Tú no viniste a Colombia Si no fuiste a Bogotá Como está es salsera Como está es rumbera Rumbera, rumbera, rumbera y salsera Como está es salsera Rumbera, 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 rumbera Como está es rumbera No pare en la rumba No la pare No la pare No la pare No la pare más Que baila en la salsera Que me gusta Me encanta Bogotá No pare en la rumba No la pare No la pare Que la sigan Que baila en la salsera Que me gusta Mano pa' arriba y pa' allá Se calentó Bogotá Se formó la gozadera Donde bailan la rubia La trigueña Y la morena Ahí nació Guayacán Llegó metiendo candelas Orgullosa está mi gente De ser la ciudad salsera Bogotá Bogotá es salsera Bogotá es rumbera Cuando llega Guayacán Bogotá es salsera Cuando llega Guayacán Bogotá es salsera Bogotá es salsera Dale timbal Bogotá es salsera 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 Bogotá es salsera